Bueno, habría que ver qué opina el paciente, que es finalmente quien sufre las consecuencias de la falta de recursos en este donosocomio. En fin, vamos ahora a otro tema. Con un monto mayor a los 11 millones de soles, el Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo presentó el tercer concurso para el entrenamiento de personal a nivel nacional. Las pequeñas y microempresas podrán acceder a fondos desde 500 mil soles en el 2015. Más de 11 millones de soles se entregarán a las empresas públicas y privadas que elaboren un plan para la capacitación de su personal en el sector minería, cemento, hidrocarburo, telecomunicaciones y transporte, gracias al tercer concurso de proyectos Línea de Apoyo a los Trabajadores. En esta línea, yo creo que vamos a centrar nuestra intervención en esta línea de apoyo a trabajadores, que es la línea justamente en la cual estamos lanzando hoy el tercer concurso de proyectos. En esta línea de apoyo a trabajadores, Fondo de Empleo ha financiado a la fecha 22 proyectos a nivel nacional, en los cuales se han beneficiado los trabajadores de los sectores aportantes, principalmente de minería. Ahora hemos abierto más los sectores y estamos ahora financiando justamente proyectos a los trabajadores de los sectores de minería, cementos, hidrocarburo, telecomunicaciones y transporte, entre otros. El Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo está dirigido a las empresas que tengan una capacidad laboral por encima de los 100 trabajadores, las cuales podrán acceder a un monto de 500 mil a un millón de soles. Proyectos orientados básicamente a la capacitación laboral, es decir, a mejorar sus capacidades productivas y mejorar la empleabilidad. Por ejemplo, pueden postular iniciativas relacionadas a, por ejemplo, a topografía computarizada, ¿no es cierto?, maquinaria pesada, a todas las necesidades de capacitación que estén ligadas básicamente a las necesidades de la empresa. Porque la empresa en la que están laborando actualmente los trabajadores de estos sectores, obviamente tienen un programa de capacitación, y en la cual nosotros lo que hacemos es incentivar a que estos proyectos se orienten justamente a estas necesidades que tiene la empresa, para que estos trabajadores puedan mejorar su productividad. Los interesados podrán postular hasta el 9 de enero del 2015, para luego pasar a una evaluación a finales del mes de mayo y en julio, iniciar el proceso para ejecutar el proyecto en un plazo de un año, el cual será auditado por Fondo Empleo. Es momento de realizar nuevamente una pausa comercial. Antes recuerda, Industria San Miguel, nuestra pasión por el futuro se transforma en el sabor de tus logros. Gracias, Industrias San Miguel. No se vayan unos momentos, vamos a volver con más información. Gracias. 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 Gracias.